¡Gabón! ¡Gabón! ¡Vaya programa! Si te gustó de ayer, que yo lo sé, que ya he visto esta mañana que te gustó, pues prepárate para lo de esta noche. Atento al sumario que se nos viene. Para este nuevo juego de inmunidad tendréis que elegir a un participante... ...de vuestro equipo, que sea hábil en las alturas. Tú escalar escalas bien, ¿no, Iñiz? Sí. Y chiste... Yo soy hábil en las alturas, pero... Si hay que rapear a la hostia, si queréis que vaya yo, voy, ¿eh? Pero no, me da que es un poco de trampa esto. De todas formas, ¿qué ha pasado en el equipo rojo? Algo que se ha hecho fuera de la ley. Ah, lo de chispi. Lo de chispi. Se le ha ido la cabeza un poco. De hecho, el compañero le pilló con las manos de la masa. Esto va a caer en una consecuencia, va a caer en un castigo. Vale. Al final, el grupo lo va a pagar. ¡Joder! El juego comienza. ¡Tres, dos, uno, ya! Agarrado por la esquina. ¡Ajá, abriolada! ¡Ajá, abriolada! ¡Ajá, abriolada! ¡Ajá, abriolada! ¡Ajá, abriolada! ¡Ajá, abriolada! ¡Joder! ¡Y pie izquierdo! ¡La cuerda! ¡Jadito, dile, pie izquierdo! ¡La cuerda! Llevo nueve años trabajando con él en la radio y hay momentos que te aplasta, te relega. ¿Qué dijo? ¡Te jodes! Siempre te he dicho que eres un partillo y ahora es hora de que espabiles y les agarres a ellos también. ¡Partillo! Eso me ha sentado muy mal, muy mal, muy mal. Más, me dolió más que la patada. Ya es difícil, ya es difícil que te duela algo más que eso, pero enseguida nos lo va a contar el Oriotarra. Antes te recuerdo, ya puedes estar participando con nosotros. El hashtag es almohadilla conquist9d. Vamos avanzando, ¿eh? Trending topic y todo esto. Y aquí nuestros contertulios, nuestros conquistólogos. Empiezo por mi izquierda, Manu Berichalar, Isabel Andagocho, Matulic y Uren Madina. Vaya cuarteto de cuerda, bueno. Y a mi derecha, Arantxa, Arrigastanga y Miquel Oboñi. Ahí está. Está a punto de entrar. 58 tacos. De Oriotarra de pura cepa. Han venido los remeros de Oriotarra, que eso es como en fútbol el Barça. Hemos traído lo mejor de cada casa. Fijaros la chaqueta de Isabel también. Aquí todos somos de Ori hoy. Yo soy un poquito de... Bueno, no voy a decir de qué club de remos soy, porque al final la voy a quedar. Verás. Vamos a recibir ya a este auténtico conquistador, Charpas. ¡Vamos! Charpas. ¡Vamos! ¡Vamos, Charpas! ¡Vamos, Charpas! ¡Añorate! ¡Al taburete! Bueno, ya está, ya está, ya está. Bueno, bueno, por favor. ¿Por qué es mi socio? Bueno. Sí, ya he visto, ya he visto. Es mi capitán, nueve años. Ahora hablaremos de eso, de pardillo, no pardillo, mi capitán, nueve años y tal. Bienvenido, Charpas. Es cargazco. Te veo como te veía por la tele. Fuerte. Bueno. No débil. No débil. Bueno. Porque, no sé, me confunden un poco las asambleas coátiles. Vamos a ver tus confesiones. No hemos conectado con el curador ni nada. Es lo que hace siempre Jokin. Vamos a ver. No quería yo señalar mi mala hostia. Porque no he venido en ese plan. Yo decía, este está en plan bollosito. Este con el carácter que tiene. Sí, pero no, no. Nada. No he venido en plan de mala hostia. Me cago en la mano. No, pues. No, pero ya he hecho. Yo he hecho. Si la mala leche te ayuda a ser mejor. La mala leche la hice subiendo la cuerda. Porque ya está. No, estás preparado. Me cago en la mano. Estás cachas, ¿eh? Lo te he hecho, ¿eh? Muchos de veintipico ya quisieran. Muy contento. Ahora, pues, bueno, he disfrutado del hotel, de la comida, lavarme, ducharme, afeitarme, vestir mi ropa, ropa limpia. He hecho mi papel. He aceptado las órdenes del capitán como buen entrenador y buen capitán entrenador que he sido. Pues acepto porque yo he pasado por esos papeles muchos años toda la vida. Entonces, me he limitado a obedecer, a hacer, a ayudar. Mi duelo lucha. Bueno, ahí tenemos a un hombre que era, con sus 58 años, el veterano del Vietnam del Conquist, con una trayectoria deportiva en el mundo del remo de aquí te espero. No vamos ahora a ponernos a... No, pero es verdad. Es decir, eres un hombre de verdadero nivelazo en el mundo del remo. Y vamos a... No por estatura, pero bueno. Bueno, pero tienes un currículum que te habla. Tengo, tengo, tengo. Y en el Conquist, pues no sé si ese currículum no hiciste fotocopias o algo, porque parece que hay gente que no se acabó de coscar del tema. Igual tú no te vendiste bien. Había gente que me conocía. ¿En los coatíes? En mi equipo. Pero bueno. Sarai, por ejemplo. Había hecho. Había ya un grupo hecho, un estatus, un esto. Vamos a empezar por el duelo. El duelo de los yacares. Tú cuando, quiero decir cuando lo ves, pues no viste mucho. No, nada. Cuando os lo explican, te sentiste, dijiste, me va bien, me va mal, ¿esto qué es? No, sin más. Lo vi el año pasado. Sí. Entonces, no eres consciente de que el yacar es grande, pequeño, te muerde, no te muerde, tú vas a lo que vas, en busca, en busca, en busca, hasta que lo encuentras, pero no, no, ni... Estuve bastante tranquilo. Ya es casualidad que, aunque Íñigo también había antes medio agarrado una pieza, que fuera prácticamente simultáneo el momento de la captura. Sí, yo noté que él lo cogió, que luego, por lo que sé, se le escapó, anduvo ahí zarandeando, pero al instante noté yo algo brando y lo que busqué fue la cabeza, a ver si la cabeza estaba al revés o de lado, o de otro lado, para que no me mordiese, pero bueno, tuve la suerte de que la cabeza... Ahí vas los dos. Oye, será casualidad, pero le pones el yacar en el culo a... No, me pone él a mí. Se lo pone él, te lo pone él, te lo pone él. Me lo pone él. Joder, pues menos mal que... Fíjate que ahí tiene un momento de, no sé si de duda o de qué, David, que tardan bastante en cerrar la jaula. Se pilla, se hace bastante daño. Se pilla el dedo, sí. Yo oí el grito, ¡ay! Pero no sabía de qué edad ni de quién era. Tú decías, ya la has mordido, ¿no? Sí, la has mordido. ¿Y contento o preocupado? Ni contento ni preocupado. Indiferente. No, yo he oído a lo mío y... Yo creo que era un duro en el que influía un poco la suerte y sobre todo aquí era muy importante, como no veías, el que os ayudaba, ¿no? Sí, porque... Y como hemos visto en otras pruebas, David es un máquina en esto. Antes de empezar ya sabía dónde podía estar el jacaré y tal y sin embargo... Porque mi banderí luego nos costó encontrarlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sin gafas y sin... Pero a Jorge se debe, como más pausó, lo hicimos en la prueba de laberinto, que quizás para esta prueba no era la ayuda más adecuada. Pero bueno, de todas formas, pero, Naisa, creo que has dejado el parión de los veteranos muy alto, has tenido un muy buen paso por el programa y al final has tenido un duro en el que no has podido demostrar, pero creo que... Sí, yo salí contento después de la prueba de que te has podido. Hombre, a mí también, francamente, es una prueba en la que cuando lo he visto pensaba que era factor suerte el que iba a condicionar. Y fíjate tú cómo es el factor suerte que prácticamente los dos a la vez lo cogeis. Él coge al principio, se le escapa y después los dos coincidís. Y después, bueno, visiona mejor David o él es capaz de saber dónde tiene el banderín y eso es lo que hace que, en definitiva, salga el vencedor. Condiciona. Realmente yo también me sumo a que el papel que has hecho para mí ha sido un gran papel. Sí, yo salí muy contento de mi actuación. Creo que tienes que estar satisfecho con lo que has hecho. Yo he dado bastante derecho de los dos que van a dirigir. Como ha dicho Gostón, David es una máquina de eso, ve mucho el resto. Jorge, quizás estaba un poquito más pausado, más tranquilo. En el momento en el que tú ya tienes el jacaré, que ibas por delante, si te hubiera animado un poquito más a animarte o incentivarte, yo creo que tienes la prueba en la mano. El problema de Jorge era que... Es un chico muy fuerte, pero en la prueba también del... Del laberinto. Del laberinto también... Le falta carácter. Le falta voz. Y bueno, ya dejaste... Le faltaba un poco de voz, pero no, no, no. Pero muy bien, me he dirigido muy bien. Dejaste entrar en el primer duelo que hiciste contra Pachi, que eras un portentor, por lo tanto, lo mismo, pienso lo mismo que mis compañeros y esta vez creo que te ha fallado un poco la seguridad que le estaba dando David a... a este... También le faltó suerte, porque el bandino ha leído muy bien. A la hora que coges el... David, no sé si es que nos jacarés, andaba uno detrás de otro. Te falta un poco de inicio. Por eso el país es que... Pero voy a seguir en mi papel. Perdóname. Charpas, tenías que haber hecho... Haber dado mucho más porque tienes mucho más. Adelanta, Lancha. Vale, gracias, corazón. A ver, yo quería... De todas formas, tranquilos, porque ya os doy yo paso. Ah, vale. O no. Vale. Si quieres, no digo nada, entonces... Sí, sí, por supuesto. Yo lo que quiero pensar... Bueno, lo que yo pienso, no quiero que nadie se vea ahora en plan aludido ni que piense... A ver, que me estoy metiendo con él ni nada, pero yo pienso que David y Jorge se pusieron de acuerdo para poder ayudar más a Íñigo, por eso Jorge no... Hostia, eso, perdón. Es muy fuerte. Para nada. No, no, no. No, no, a ver, no lo doy un plan malo. Lo explica antes David. Igual ellos piensan que igual... David ante todo es leal. Él estaba malo. No digo que no sea leal, a ver, no estoy poniendo una cosa con la otra. Pero ¿por qué, Arantxa, dices... Es el primer duelo en el que se enfrentan dos conquistadores de un mismo equipo. Y les interesa igual más... ¿Eliminarle? No, que se quede... Íñigo, él se supone... Él ha comentado antes que tenía problemas de lumbago y tal y cual, entonces prefieren a una persona que... En ese caso, David no tenía que haber elegido a Sharpa, sino, por ejemplo, a Sarai o Ari, que yo creo que son bastante más débiles. Ya, pero yo creo que... Ni en ningún caso David va a hacer lo que sea. Es que es la única explicación que le encuentro a que Jorge no se... Es un poco traído. Te voy con Ari, pero te lo voy a preguntar si albergas tú alguna duda al respecto. No, ni una. De que no había por parte de David... Ni una. Y Jorge... No, 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 para nada. A Jorge ya se le vio en el laberinto que le faltaba un poco de carisma o de iniciativa. Sí, voy contigo. Yo no creo que eso lo sea a Jorge. Yo creo que, por ejemplo, esta prueba sí que era mejor para Íñigo. Yo creo, por lo que hemos visto un poco de Íñigo, Íñigo es un tío que es que le da igual. Estabas tú por donde había que salir y se le ve al otro como salta por encima, le da igual, salta por aquí, salta por allá. No, pero Íñigo es un chico muy activo. Ah, por eso digo, eso es lo que digo. Es muy activo. Juan Ángel tiene... Tiene 23 años. Por eso hasta con los ojos cerrados se llama. Juan Ángel tiene poder para haber pasado por encima de la mayoría de los integrantes de ese equipo. A ti igual de... Yo no sé por qué, porque hemos entrenado juntos un montón de horas. Y sé la capacidad que tiene. El problema que puede tener, y me disculpo, ya llegaremos, pero bueno, es precisamente que a veces puede ser demasiado tranquilo. Que le falta esa mala leche que, por ejemplo, le falta a algún otro de Oreo o a alguno de Rentería. O que le sobra. No, yo creo que... Un segundo, porque hay una cosa a la que tú has hecho ya referencia de refilón, que quiero que veamos las imágenes. Dices, mi banderín, que no aparecía, porque os pusisteis a buscarlo como si dudárais de que estuviera. Sí. ¿Dudabais? No dudábamos, pero es que estaba tan escondido, tan metido entre las tarzas, que incluso... No dudaba, pero sí. Sí, sí. No, porque luego el propio chico que organizó el juego se tuvo que meter con Chandar, que sabía dónde estaba. Bueno, para evitar... Pero precisamente... Y le costó, ¿eh? Le costó. Hay que decir que, mientras que estáis buscando los jacarés, no le costó mucho, ¿eh? Mira, entra con la gorra amarilla, y mira, no creo que le cueste un mundo, ¿eh? Porque ellos evidentemente han escondido los banderines, y está ahí. Bueno, ahí sale poquito, ahí sale poquito. Yo creo que el morado tiene suerte, tiene suerte, y David... Que está un poco a la vista. Se ve un poquito la parte de arriba de esto, y David sí que lo ve. Se movió un poco, Íñigo lo movió un poco. Y tiene la suerte de que cuando eligieron el color, pues que le tocó el color bueno. El color que estaba un poco a la vista. Porque si no hubiera sido todo al contrario. El primer jacaré, porque las instrucciones que le da Íñigo ya son gírate, que ya había visto el jacaré, y lo segundo fue el banderín. O sea que por esa regla de tres, si tienes a David, tienes medio duelo ganado. O no, porque el día de Arantxa sí que es verdad, que estuvo muy vivo viendo el machete, pero luego ganaron Arantxa. Pero ¿tú crees que eso te condicionó mucho el duelo? Que no tener a David. No. Yo creo que no. Pues yo creo que sí. Yo creo que también. Yo creo que sí. Para mí, esa prueba está al 50%, tanto tú como Íñigo, en esa prueba podéis ganar cualquiera de los dos, pues dos personas hábiles, sois dos personas que no tenéis miedo a esto. Y el hecho de las instrucciones de David, ¿cómo hace hincapié? Sí, pero creo que hay un hecho diferencial. El tema del banderín, parece que uno estaba más oculto, porque claro, han estado moviéndolo todo. Y entonces uno parece que está, David se percata de que hay uno, o lo ha visto, pero sin embargo el otro parece que está más oculto. Entonces, bueno, pues eso determina. Puede ser mucho antes, es anecdótico, pero... Es anecdótico el tema del banderín, a pesar de que al final haya sido el factor determinante. Para mí es mucho más, me transmite mucho más, todo el transcurso de la prueba, la forma de moverse buscando los yacarés, en el momento que lo han agarrado, el intento de salir adelante de me cago en la leche, que me la estoy jugando. Ahí yo en la dirección he notado esa. Yo tenía mucha zarza. Tenía mucha zarza. Me costó arrancar las zarzas. Antes de que... Me costó arrancar las zarzas que había enganchadas. Vamos a ir a lavar aquello, voy a mandar un agente que lo drague, y así os quedáis tranquilos. Pero bueno, que era lo que es una charca, con dos banderines escondidos y los yacarés, que viene ser esto. Entonces, ¿ahora qué sucede con los coatíes? ¿Quieres ver qué hacen? ¿Qué dicen? Vamos a ver qué pasa con los coatíes, que esto avanza. Estamos alimentando al ejército, a la garra. Para el próximo juego estamos pleitóricos. Es un juego siempre si está pleitórico. Comiendo un poco para coger energía. La penúltima en el ataque nos queda. No tenemos ni idea, como siempre, de qué va a ser. Ahí toma un poco más. No, le falta. Toma. Habitando normalmente las pruebas suele tocar los cojones, no puedo ni que coma. A mí me gustaría algo de agua, mojarnos un poco, oye que hace buen día y eso. Si es una prueba de agua de nadar, la ganamos seguro, 100%, sin posibilidad de fallar. ¿Por qué? Porque somos invencibles, sin más. Somos un equipo invencible nadando. Eso sí, luego siempre perdemos si estamos aquí, pero... No, no. Nadando no se ha demostrado todavía. Somos invencibles. Invencibles nadando, pero el que mejor nadaba está en casa. Por lo menos, en el duelo contra Pachi, de nadar a ti, no creo que te tengan que enseñar nada. Vamos a ver cómo evoluciona eso. Llega el correo y tenemos más pistas sobre de qué o hacia qué va dirigido el juego. Es la hora de la guerra. Jorge, vamos a mirar, correo. Jorge, correo, a ver. A ver, velo en alto. Es cortito, es cortito. Escuchemos todo. Alto y claro. Para este nuevo juego de inmunidad, tendréis que elegir a un participante de vuestro equipo. Que sea hábil en las alturas. Ya estamos tocando el juego. Hábil en las alturas, chicos. Obviamente, Juanito es así, ¿no? Ya, ya, pero a mí, dejadme de hostia que no te voy a ganar de altura. ¿Qué quieres hacer? Yo creo que es a escalar o a saltar al agua. La que armada tuvo que saltar en el rafi. Yo sí que veis, me animo. Tú escalar escalas bien, ¿no, Iñiz? Sí. O ya está. Y chispe. Chispe también, ¿eh? Yo soy hábil en las alturas, pero si hay que rapear la hostia, o hay que andar con equilibrios, bueno, ahora, si crees que vaya yo, voy, ¿eh? Pero me da que es un poco trampa esto. Bueno, hábil en las alturas. Claro, eso puede significar mucho o nada. Es muy curioso, es muy curioso ver un equipo. Pero muy vivo porque ha dicho esto tiene que tener trampa por el enunciado del texto. Sí. Lo mismo que el día de la prueba aquella patética de las cuerdas, que no quiero acordarme. Los cocos. Sí. Cuando había que elegir a otro, enseguida se dijo, oh, Juanito, dije yo, hostia, cuidado que esta pregunta tiene, esta prueba tiene trampa y efectivamente elegimos a Juanito y al final era el que mejor no tenía para subir. Ver un equipo, las reacciones de un equipo y la forma de enfrentarse a lo que le viene o ver el otro es que unos están dormidos completamente. El equipo de Juanito está todo el mundo relajado, ahí tomando la fiesta. El whisky de la noche pasa a pastura, no te jode. Se debe estar al sur del relajado si es la prueba. Y porque el equipo de Juanito saben perfectamente que el que va a tomar la decisión va a ser Juanito Corta y no tiene nada que decir. El otro se está todo consensuado y se hace de otra manera. A mí me parece curioso cómo, bueno, sí, cómo toman las decisiones, por supuesto, pero que ya se está, o sea, se está proponiendo Ñigo a sí mismo y como la otra vez que tuvieron que escalar, bueno, en su duelo con Esti le fue mal en las cuerdas, pero aún así se está como dando otra oportunidad para hacer algo de alturas que como tenga que ver con cuerdas vemos que no se le dio muy bien. Vamos a ver. Posible Malek en aquella prueba, no la consiguió terminar, pero hizo una gran prueba. Pero fue de arriba para abajo. Pero hizo una gran prueba. Posiblemente sea de su equipo de los que mejor se pueda defender en lo que se refiere a Rafti, hoy a Rafti la escala. Vamos a salir de dudas no sobre si se defiende bien o mal, sino sobre si es efectivamente el elegido para el juego Ñigo y también ver los coatíes. ¿Tú qué, los coatíes si te dicen las alturas? Tú dices, yo me iría con a ver en las alturas de los tuyos. Ñigo, yo, yo creo que yo, pero bueno, Ñigo, o si no, una de las gemelas, la pena es que las gemelas están unidas. Bueno. Esa es la pena, porque una de las gemelas para mí son iguales. Ah, esto me interesa. Son iguales, pero para mí Sheila es más hábil. Sheila es más hábil. Sí. Ahora tenemos un problema. ¿Cuál es Sheila? Me cago en la leche. Vamos a, Chema, por favor, investiguemos este tema. Es muy fácil identificarlas. A la hora de enfocar las pruebas y eso, ¿os condicionaba mucho que ellas tuvieran que ir juntas? Sí. Sí, ¿no? Sí. En la mayoría de las pruebas, sí, en una en la que tocó empujar al tronco, por lo menos era una más. Hablaremos de eso, te preguntaré la diferencia en qué te basas, pero vamos a ver a quién eligen. Era un hándicap. Si eligen a Ñigo, como tú o algunos prevéis, y también en los otros equipos, mira las miradas, ¿quién es Sheila? Claro, encima me las pones con gafas, ay, joder. Es que no, no me entero. Azul y rojo. No, pero es muy difícil. Sí, azul y rojo. ¿Y quién es Sheila? Sheila es la de las gafas rojas. Bien. ¿Y por qué es...? Bueno, bien. Vamos a ver si eligen a las... Tiene la cara más en esa. Tiene la boca más grande. Yo me encanta. Yo soy... ¿Es verdad? Las adoras las gemelas, como en casi todos los otros. Bueno, yo sé un secreto de ellas, pero no sé si puedo decirlo aquí para identificarlas. Dímelo en el vídeo y te diré algo que se lo puede decir. Vale. Vamos a verlo. Vamos a poner aquí a Ñigo, porque viene crecido, ha ganado el duelo de los jacarés, está ahí, se ha montado en la cresta de la ola y va todo crecido. Aquí cada uno ha tenido su oportunidad, pues ahora me toca a mí, ¿no? A mí me parece bien que vaya a Ñigo, porque no tiene miedo a las alturas y luego tiene bastante destreza así al trepar, así que si salgo de eso, irá bien. Si hay un salto de 20 metros... Yo no lo digo. Si hay un salto de 20 metros, me he dicho. Al agua y cualquier miembro de este equipo no se tira, automáticamente está nominado. Torpes a mí, tú y mi equipo, cobardes no. A ver, yo vértigo y toda esa leche, yo sin problema. Yo le pondría... Alte. ¿Onde? Ándel. Te mueves bien, ¿no? Yo te digo, porque te manudos y así, tú vas a ser mucho más rápido que yo y vas a estar más seguro. Yo controlo básicos y así, pero... Es que hábil a las alturas... No, es que no creo que haya capernudo. Habil a las alturas puede tener otro significado también, a ver si va a haber para tirarme de ahí arriba al río, cosas como sea. ¿Tengo que cortar otro coco? ¿Y me quedo ahí? Pues a la de una, a la de dos, a la de tres, adjudicado, Ándel por mayoría. Adjudicado. Ándel por mayoría, Juanitesca. Ándel por mayoría, que yo estoy muy cansado. Así van las cosas entre los rojos y no les va mal. Efectivamente. La democracia es un sistema superable para Juanito y para Corta y de momento les va muy bien. Y efectivamente Íñigo, que además dice David, está crecido porque viene de ganar los sacares y está en... Sí, es más ligero y si es cosa de cuerdas, yo lo digo. El físico no lo no, es para chique. Es lo más fuerte de fuerza. Después de dos duelos se ha venido de arriba y por actitud y por energía va a ir a Portugal. Está como moral, es importante. Bueno, pero no os preguntáis una cosa. Efectivamente, Juanito se escaquea y tiene todo el derecho porque ha participado muchísimo y además le va muy bien. Y aparte, oye, es su equipo que le tendría en todo caso que decir si se escaquea o no nosotros. Porque tendrá resaca. Bueno, ha quedado bastante claro el tema de la resaca. Pero hay nuevos jugadores y entre ellos hay magníficos conquistadores. El Neco. Mi bala. Yo no le he visto presentarse tampoco voluntario. Tú, bala. La estáis guardando tanto que al final la bala esa... Vamos, vamos. Pero permíteme, en ese sentido quería aclarar que no, ayer no pude decirlo, hubo un malentendido y yo lo que pensaba era que yo iba a tener que pasar a soldado raso y iba a ser integrado en cualquiera de los equipos. Por eso, por eso, la apuesta que hice... Pero eso no había sucedido nunca con los capitanes. Tú pensabas que eso iba a suceder. No, pero es que en este programa me parece que se cambian las cosas de un año para otro sin ningún problema. Bueno, pues para el año que viene lo vamos a hacer. Vamos a ver qué hace Neco o qué no hace cuando se le plantea oye, tú, si eres tan fuerte pues también puedes sumar aquí para ir a defender al nuevo equipo. ¿Y tú andas a en escalar? ¿No? Sí, pues luego. ¿Algo? Pues el Neco, bien. ¿Escalar muy bien, sí? Y humedear mejor. Sí, sí. Joder, pues si vas también ¿Por qué no vas tú? Porque igual no es humarear. Y es la del puente tibetano y equilibros, prefiero que vayas tú sin equilibrio. Sé que Juanito hace muchísimas cosas de escalada muchísimo mejor que yo. Bueno, no es competencia del Copón. No creo que... Igual no sé, yo la mejor opción. Eres la mejor opción porque se te ha decidido primero. Así que es la mejor opción. Siempre las primeras opciones son las buenas. Sigue con su táctica, ¿no? Ha llegado ya al equipo, la gente le considera fuerte, es una persona a tener en cuenta y él va a seguir por el mismo rol, ¿no? Le ha salido muy bien con Manu, era su última bala. Tiene que ir. Tiene que ir. El rebol de ese es el tambor. Te va a salir. Pero al ser tu nuevo, se supone que eres carne de nominación, quizá tienes que... Por muy bien que lo hagas, no justifica que no le nomines. O sea, que te van a nominar igual si te hubiera. La postura inteligente que tienes, pues te tienes que integrar, no tienes que ir demasiado sobrado ni listo, pues ves un poco al resto de participantes y... Yo creo que ese ve... Perdón, ese ve nominado y dice yo aquí ahorro fuerzas y cuando llegue el suelo voy a por todo. A él ya lo respetan dentro de lo que cabe o le temen de alguna forma, pero él tampoco quiere ir demasiado echado para adelante porque sabe que a la hora de la verdad van a utilizarlo en cuanto les haga falta. De todas formas, a mí me sorprende ya que él está repartiendo juego. O sea, ha empezado hoy diciendo oye, pues tú te estás mejor y vas tú. O sea, que él ya está repartiendo juego dentro del equipo del verde. De momento, como el momento está diciendo... No, 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 claro, dice, no, no, muy bien, te vas tú. Él sigue con su juego con lo que le da a la ciudad. Evidente, evidente. Y dice, no, no, yo... No, no, él es muy fuerte y todos sabemos que es muy fuerte, pero tú andas mejor en equilibrio. Pero él no quiere ponerse en ningún momento situación en uno. ¿Qué era de Neko? ¿Lo está haciendo de cine o le está echando un poco de morro? Yo creo, yo creo que va a hacer lo mismo que hizo en el otro equipo. Se buscará liados y se buscarán otros gemelitos o otros mellizos o trillizos o cuatrillizos. O las chicas, o las chicas. No sé, pero se buscará liados. Que Ander antes de empezar la prueba ya yo creo que se le ha quedado un... O sea, tiene mucha presión encima y se está intentando en última instancia ya como pasar el muerto de la responsabilidad. Lo pasó muy mal en la de los cocos porque aunque lo hizo muy bien tuvo muy mala suerte al cortarlo y sabe la que le hubiera caído si pierde. Tuvo la suerte de que el coco de Pache tenía menos agua porque si no le cae la mundial. Tu relación con David. Vamos a ver un intercambio floral muy bonito que no sé si se corresponde muy bien con que te denominaran casi siempre. Pero está muy bien. Vamos a verlo. Ya que hicimos el campamento rico después de ganar la batalla de las barcas nos habló claro explicamos todo bien las cosas las bases bien puestas los puntos sobre las is y él tiene un guión nosotros tenemos otro y sin ningún problema yo siempre le he respetado he intentado hacer todo lo que he podido todo lo que me ha mandado. Pero el otro día le dije a Sarpas no sé si fue anteriormente a ir al duelo Sí, cuando fuimos a donde Pache Había sido un gusto tenerle como integrante el equipo porque independientemente de que le considere más fuerte que lo ha hecho mejor de la convivencia lo que sí me ha demostrado pues bueno él ha estado muchos años mandando es una persona experimentada es una persona mayor que yo un buen compañero como integrante ha aceptado siempre todo perfectamente y como compañero ha sido un 10 y aunque otros también lo han sido en él no voy a decir que me haya sorprendido pero sí que no sé que hice como algo más de él y bueno yo le felicité le di la enhorabuena por su paso por el programa me voy a emocionar por si se iba de David no tenemos ninguna duda como competidor bueno es que hizo una edición la octava que es que de cabo a rabo y fue un ganador memorable en ciclocross hubo gente que se apuntó empezó ciclocross y se retiró y ganaba siempre David estaban hasta las bolas de David como competidor como capitán parece que también es un ganador que os lleva pero ha tenido momentos en decisiones estratégicas por ejemplo las famosas alianzas del troncuala muy discutibles y también es raro que un perfil como el tuyo estuviera tan poco yo digo de concursante yo estoy acostumbrado a mandar llevo muchos años mandando ordenando me he enfado muchas veces tengo mala leche tengo muy mala leche cuando me pongo lo que pasa es que con la edad vas calmándote aprendes te sosegas te calmas pero no podías haber sido tú el David de Miquel o el Eneco de no porque yo ya sé la responsabilidad de un capitán entonces yo no quiero interferir en las decisiones de un capitán ¿no te ha sentido quizás un poco yo ya he dudado una cosa es lo que sale y otra cosa es lo que haría yo te voy a ser sincero yo en el momento que veníais y te veía tan no te voy a decir un marginó pero bueno muy en la sombra muy aparte muy no tenías un papel preponderante tampoco quería enseñar me cago en la leche pero no saben lo que tienen aquí me cago en a mí me parece que he demostrado no he tenido que demostrar a mí Julian me preguntó ¿sabes nada? y me digo bueno floto no pero escucha en ese sentido ¿no te has sentido quizás un poco molesto en que no haya sido uno de los pilares o de los intocables para David visto que tú tienes esa no yo desde el primer día que nos juntamos ya el equipo me di cuenta que David ya tenía a Jorge muy fuerte a Freddy muy fuerte las tres chicas las tres chicas eran intocables entonces estábamos pero intocables empezamos con términos pues en vez te ha faltado quizás y ahí podía haber sido un apoyo importantísimo no pero yo ya sabía hasta dónde podía llegar y hasta dónde no también por diablo puedes saberlo que yo siempre iba a salir y no te ha faltado quizás un poco iniciativa en plan a reafirmarte oye que estoy aquí que tengo a mis espaldas igual pues eso así ha sido ¿no? a mí me encanta la manera que ha concursado él él como estáis aquí haciendo todos que siempre está acostumbrado a mandar y tal él como él bien ha dicho ha ido de concursante le ha repetado a este para mí has hecho un concurso igual que Freddy muy bonito tuviste un duelo lo diste todo has demostrado que con 58 años estar como lo estás tú igual que pues yo te comparo un parecido a corta puedes estar bien orgulloso y puedes ir con la cabeza bien alta vamos a ver sí pero está aquí quiero decir yo repito yo fui a concursar a concursar a competir cuando me cuando me tú eres competidor cuando me tocó competir competí yo creo que competí muy bien podías saber ya no te voy a decir tener un papel más no he tenido más pruebas de competición no te voy a decir un papel más protagonista pero sí haberte reforzado dentro del equipo para ser más respetado el año que viene hay una cosa que me pese a empatizar y me refiero que él pues sintió a lo mejor que tenía David una paralelación por una gente y no quiso entrar en ese conflicto entonces vamos a ver la historia de tu nominación porque así así lo ponemos en suerte al todo claro como Ari ha estado la última en el duelo como ha recibido alguna nominación Sarpas entonces a Sarpas parece ser que el mayor todavía no se considera después de hacer el duelo que ha hecho o se considera para algunos todavía tan fuerte pero bueno por mi propia supervivencia aunque me duela voy a dueler a Sarpas creo que soy más fuerte que las gemelas por separado más fuerte que Ari si el capitán piensa que el equipo fuerte es el que lo tiene en esquema pues yo acepto lo que piensa él y punto pero me fastidia que a Íñigo haya sido directamente asignado para ir al duelo me alegro por Íñigo porque Íñigo yo quería que Íñigo siguiese porque Íñigo se lo merece yo una cosa creo que en esta última asamblea David le pillan un poco fuera de juego el hecho del tercer nominado creo que tú has sido demasiado caballero a la hora de dar el gesto y Ari ha sido muy inteligente en darte el voto a ti porque yo creo que Ari ya estaría pensando que podían ser tres y para mí ahí David lo ha hecho mal tenía que haber cogido o Ari o a Sarai y haberte dejado a ti en la retaguardia en ese momento yo me di cuenta que David estaba descolocado pero tú tomas la iniciativa en decirle a mí a ese momento no has tomado la iniciativa ¿por qué la tomas ahí para ponerse en peligro? Sarpa porque ¿por qué sí? porque yo también si te tuviera que recriminar algo es que te voy a decir por par de yo pensaba que iba a salir Ari por buenazo fue por facilitar porque me iba a votar porque me iba a nombrar no es tu concurso es tu aventura hasta ese momento también has mantenido en la sombra joder pues no des el paso en ese momento yo creo que en ese momento David estaba fuera de juego no sabía qué hacer y tú se lo pones fácil yo pienso que a lo mejor tenía posibilidades Ari de haber salido en ese momento y Chut tú se lo pusiste en bandeja él tenía ese conflicto y cuando le pusiste en bandeja pues la salida fue cómoda no podéis pensar en ese momento pasó así en ese momento tú caballeros tú le vas a salir no podéis pensar y no podéis pensar que Ari ya había estado en un duelo y que David simplemente le quería resaltar pero en este momento a ver pero bueno a menudo duelo pero Ari lo había estado en el anterior pero mira que duelo había que llevaba un descanso y diste un nivel que si alguien tenía alguna duda de que a pesar de que tienes 58 años tenías un perfil de deportista competidor probablemente hubo otros duenos más difíciles que los que se han hecho hasta ahora que no me he dejado en terminar yo creo que hay que la opción correcta para ahí es que yo quería hacer la tirulina hubiese sido nominar a Saray que de momento no le hemos visto no ha hecho nada a vosotros habéis hecho un duelo ya un poco ¿de quién estás hablando? de Saray Saray querías probar querías demostrar un poco a Capitán que eso se va a tener en cuenta a ver que todo el mundo se queda callado pues dice que se va a ser un caballero ¿se va a ser un caballero? no, se es un caballero yo creo que yo quería volver a competir por eso lo decía Jorge pensando que igual podía ser una prueba de fuerza entonces si llevo a Jorge en plan fuerza y yo si toca hacer un poco de habilidad o cuerda otra vez pues bueno pero eso no se sabe pero eso no se sabe depende de quién sea me cago la leche que estamos 7, 8 no, ¿cuánto estamos? estamos la hostia gente tu gesto cuando haces así a mí me parece que es un poco diferente justo a lo que luego dices porque luego lo que dices delante de las cámaras es como que te sientes menospreciado en alguna forma cuando te está comparando cuando te está diciendo que eres más débil que Saray o las gemelas entonces me estaba diciendo solo que te contraí era un resumen de todo el concurso pero tú llegas a entender eso como que tú estás sintiendo que no te valoran lo suficiente tú llegas a entender por ejemplo mira, lo vamos a ver lo que tú opinas poniendo un caso con nombre propio Saray que sí que es remera que además tú la conoces perfectamente pero que hasta ahora no ha hecho nada ha estado tapadita ha estado tapadita bien, vamos a ver esto de Saray de Saray esto es lo de esta Saray ¿por qué haces? yo ya no te digo piensa lo que está yo a Saray le conozco muy bien a Saray le tiene más arriba de lo que es y mi amiga la remera de orio Saray no sé le consideran fuerte 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 no ha demostrado todavía que es tan fuerte como dicen es fuerte es una remera muy buena muy fuerte es fuerte pero no sé a mí me hubiera gustado que Saray hubiera estado en una prueba para demostrar lo fuerte que es ¿por qué crees que le tienen a Saray más arriba de lo que es? no lo sé no lo sé no lo sé porque las pruebas que hemos hecho hasta ahora no ha habido un momento que haya destacado no ha destacado por esto en el grupo cuando le ha tocado empujar ha empujado como otros cuando le ha tocado remar en la piragua ha remado piras como otros yo creo que como ha hecho más o menos hasta ahora lo mismo que incluso Ari que Irenchu bueno un poco lo que estaba comentando Ari o sea a ver que Saray no ha hecho nada entre comillas estar ahí cada día soportar las condiciones del conquistador 10 es ya hacer muchísimo seguramente mucho más de lo que haríamos cualquiera el estar ya ahí es mucho eso es aparte es decir eso queda claro e incluso diría más no hacer en el sentido de no no haber mostrado mucho no es necesariamente malo si se está tapando y no le nominan y puede llegar más lejos con más desgaste o menos desgaste pues igual mejor pero la realidad es que no ha demostrado no ella o alguna de las otras chicas quizá que fueran un apoyo para David mayor que tú por lo que vemos de tu perfil perdona y tú mismo lo acabas de decir eso estaba se juntó con las dos gemelas hicieron piña a las tres al capitán le cayó bien y yo dije bueno dices esto es afinidad y que le cayó en gracia entonces yo desde un principio sabía que había afinidad había elegidos y bueno elegidos gente preferida por el capi por más fuerte para llegar a la final yo creo que si tú te callas pues a lo mejor la decisión no hubiera sido diferente porque en este momento ya son dos equipos tú ten en cuenta que ya son dos equipos que es demasiado bueno de la supervivencia está muy clara y para afrontar un duelo yo por ejemplo fíjate que te aguanto nueve años a ti efectivamente imagínate si es bueno nueve no bueno no más yo a Sarai por ejemplo físicamente no digo que sea un portento porque seguramente si Rema y tal será pero para afrontar un duelo y para entenderlo yo le veo muy poco viva o sea le veo muy calladita muy timidita que no igual no pueda leer bien la lectura del duelo le veo que no lo sé eso es lo que lo ha demostrado eso es lo que lo ha demostrado hay que verlo su táctica fue o táctica o su forma de ser y acertada porque mira donde está y mira donde está bueno pero a veces cuando decís yo estaba a mitad medio ha escondido medio no ha escondido yo creo que David un momento el perfil que decís de David es competidor siempre protege a los fuertes lo tiene clarísimo va para adelante lo que suele decir Yulen es una forma de liderazgo clarísima y típica del conquistador pero tú estás diciendo que se mueve también por afinidades y que ha tenido a las gemelas y en este caso a Sarai en palmitos y a Tino y ahora voy a alguien que conoce muy bien a Sharpas y a Sarai supongo que también porque son los remeros de orio que hemos traído aquí tenemos remeros de orio digo que podemos volver a casa el futuro de orio pues es mucho decir con un aplauso para los chavales de orio vamos a ver John que por favor existe que Sarai está remando en San Juan vale pero la conocen ¿no? sí muchísimo John, Gabón ¿cómo estáis? bien, bien bueno ¿cómo habéis visto al maestro? al jefe al vos? perfecto pero es fuerte sí, es fuerte ¿y cómo habéis visto esto del campamento que lo tengan ahí como si fuera el chico lo recao? ¿qué pasa aquí? ya en el equipo hay gente que es más mucho más débil que él y que no lo nominan aquí dice Manu que peca de un poco de inocente por decirlo de la mano que es demasiado bueno de verdad pero está compitiendo es que no ha ido a misa de ocho es que era el mayor igual se tenía que haber vendido mejor porque ahí la gente se vende mucho y luego pero no que no demuestra nada ¿vosotros conocéis a Sarai como competidora? sí lógicamente porque remeras chicas además de ese nivel tampoco hay tantas por desgracia hay muchas pero ella es muy buena ¿a qué nivel podemos ver a Sarai en el futuro para el que dice ahora está absolutamente tapada y no sabemos de qué va? a ver yo la conozco y sé que es fuerte pero ahí en el conquistador no ha demostrado todavía no ha demostrado nada y entonces no entiendo por qué no la nominan bueno yo rompo una lanza yo quiero romper una lanza aspirante a ganar la concha este año a Sarai a favor de Sarai porque quiero recordarme hace dos años que tú también estabas por medio hicimos un conquistador en Oreo y yo creo yo creo que David también estaba ahí David vio porque sin mal no recuerdo fue Sarai la que subió la cuerda a pulso no fue Karen la que subió a la cuerda Sarai estaba en la terminilla estaba remando conmigo me acuerdo que yo con David comenté sobre Sarai yo ya sabía que llevaba un par de veces que se había presentado a Castillo y tal hicimos el comentario de que nos había sorprendido no me acuerdo que es la prueba que hizo ella y yo creo que David le tira fichada por ahí ella remó no la pudo ver ella remó a la señorilla Sarai será buenísima para que le guíen ante una prueba de grupo y equipo pero quizás a nivel individual ya veremos joder que todavía no lo has visto y atención porque vosotros si sois mayores por alusiones por alusiones yo creo que por lo de mayores no 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 alusiones no no digo adelante adelante yo creo que ya si me vendí un poco para mí la prueba que hice contra Pachi me vino de perillas y yo salí allí súper contento una vez que me tiré al agua de 20 metros 19 y medio dije esta es la mía cuando luego vi que Pachi tenía problemas para nadar para nadar tenía problemas lo de la costilla lo dejo entre comillas que lo volví a pasar de nuevo lo volví a pasar después de que me até la cuerda y cuando yo le superé otra vez me miraba así con una cara de este tío me va a arrasar entonces bueno eso es otra cosa yo creo que sí me vendí en esa prueba yo allí demostré yo pensaba que después de esa prueba tanto Ari que estaban presentes tanto David que estaban presentes iban a decir que era fuerte hombre Ari no funcionó porque él lo ha visto y él es el que tiene porque volví a ser votado y asignado y de hecho ahora que se te está viendo el físico tienes un físico para la edad que tienes increíble yo no te lo conocía y tienes más que vives la experiencia así que has tenido un comportamiento ejemplar y de caballero lo que tú eres pero no que eres un competidor la sensación de que bueno siempre se está poniendo un poquito en duda a David yo creo que es con el capitán que mejor te ibas a llevar de todos los que están para mí con diferencia porque yo creo que David te ha tenido a ti en cuenta en muchas cosas creo que con con corta y con y con Juanito hubieras chocado más y en el equipo de Manu hubieras estado desencajado del todo pero esto que dices de que desconocías de David tú no desconocías ¿ha habido? no, no, no para nada para mí he estado totalmente desencaminado en lo que has dicho porque si con alguien me llevo bien precisamente es con charlas no, no, no es que él con los integrantes que no ha habido de tu equipo no hubiera tenido ningún problema porque lo que pasa estoy yo como hubiera sido intocable ya no hubiera sido necol intocable hubiera sido salpato ¿otro intocable para jorgaros a vosotros? claro efectivamente un momento un momento hay un tema que es el le decía a los más mayores como nosotros y a algunos de los aquí presentes Karen Miri me llamó anciano ¿Karen Miri te llamó? anciano pero allí es un elogio sí, por eso le aconsejó a David que había que hacer caso a los ancianos claro porque en muchas culturas se tienen un gran respeto a los mayores como debería ser de lógica pura que son los que más saben no como en nuestra sociedad que es al revés yo conforme me acerco a los ancianos me identifico mucho con esta teoría pero escuchadme un segundo el plan Marsal es de gente anciana ya si lo habéis estudiado en historia luego estaba el plan Ibarreche que es más reciente que se nos quedó ahí un poco así y luego está el plan de Sharpas que este sí que es el que no le hemos acabado de pillar el plan Sharpas vamos a ver yo también votaré a Pili pero por un motivo confío en Pili y simplemente por eso espero que vuelva porque lo veo muy fuerte bueno muy bien pero según mis cálculos y logísticas como siempre voy a hacer una tabla de por edad lo primordial es el equipo bueno bueno vale vale la que dice que las cuarentonas también pueden ganar y parece que el que tiene más de 50 no opina lo mismo tengo mi plan hecho creo que las chicas las que me van a votar a mí entonces le votaré a Ari a Ari vale entonces le consideras fuerte entonces sí bastante fuerte y seguiré con mi plan mi voto sería para Ari está muy bien que tengáis un plan de antes pero la situación de ahora es la situación de ahora sigo con mi plan simplemente tú tenías un plan tú tenías un plan te dice Julian la situación ha cambiado yo sigo con mi plan pero el plan era deshagámonos de los más mayores no sé si te estás en el momento que esto no te va muy bien no de principio fue Pili pues ya más eso y por qué primero Pili luego dices lo de la edad Pili los primeros días fue pues pues o sea que lo que dices eso de porque es fuerte era una excusa no no era fuerte yo confiaba que Pili iba a volver bueno pero tú la nominas por afinidad un carácter y un tal que pensaba va esta irá al duelo y se desahogará se desahogará y volverá efectivamente yo creo que le nominas más porque había bronca en el equipo y tal que no porque sea fuerte era un poco la excusa fácil yo no tuve nada con ella pero era la persona que desde los primeros días fuiste tú entonces el que no tuvo nada con ella yo no tuve nada con ella ni con nadie ¿te tuviste algo con alguien? conmigo ese era uno de los planes yo pasé desapercibido tus siguientes nominaciones han sido hacia Ari por lo tanto tú mismo sabes que o piensas que Ari quizás era la es que yo para llegar a la unificación quiero como los capitanes claro tener el equipo más fuerte a mí me parece normal lo que está diciendo él él tiene su esquema de funcionamiento y como saben que tiene que nominar tiene bueno es su plan personal y el plan puede ir cambiando en función de cómo se vaya pero de historia es súper respetable pero lo que pasa que habla todo el rato de su plan de su plan si tú eres mujer dice mi plan es votar a todas las mujeres queda raro si tú eres mayor dice mi plan es votar a los mayores queda raro es súper respetable es más es muy legal pero evidentemente se sienta mucho más fuerte que las personas que están allí como el plan de mi equipo al mayor yo siempre no mira es lo mismo y está claro que las mujeres siempre iban a por ti lo mismo por el mayor por ser mayor no no para nada para nada yo fui muy concienciado pero porque no tiene mala leche no tú seas el mayor yo fui físicamente muy entrenado Manu lo sabe mentalmente fue muy preparado yo sabía a lo que me tenía 58 años el mayor pequeño ligerito no me conocen la mayoría entonces yo ni destaco por arriba ni destaco por abajo paso hasta que me toque pelear igual porque te ha pasado igual porque te ha pasado también más veces en el mundo del remo que has tenido que demostrar más que los demás porque no eras un tío que despuntaba porque tenías 1,90 yo creo que las mujeres entonces eso te ha ayudado quizá en lo que tú te planteabas que personalmente no creo que era lo acertado o sea, todo en el mundo del remo para los que no están muy versados en el noble arte arraular y que eres como corta pero al revés vale, es un cerebro yo creo que las mujeres no las nominan porque sea más débil que el resto sino con la gente más joven no han tenido más afinidad y Sarpas era un poco mayor y no porque seas más débil ni mucho menos en un momento dado en una asamblea dices no, bueno como ya sé que soy el mayor pues me van a nominar a mí o sea, eso lo tenías asumido desde el principio entonces bueno y tú tenías tu plan de funcionamiento entiendo que es muy complicado que un equipo que es relativamente joven tú que sacas bastante edad pues que la afinidad por muy buena gente que seas y tal pues no es la misma que gente era gente menos bueno, Ari y Anzu era gente de 26 años 23, 24 años entonces es lógico demuestres que eres imprescindible en el equipo efectivamente un momento tu relación yo creo que lo demostré a nivel trampa pues no fue suficiente en hacer la chabola en hacer la chabola que no se ve que una buena convivencia con otra persona supera todo yo creo porque te puede fastear pero si eres uña y carne con una persona vas a preferir a esa persona por mucho que pierdas duelos y es mucho más fácil si tienes una edad similar yo creo que de primeras las chicas decidieron coger a uno te cogieron a ti y siguieron ese derrotero eso ha pasado en la historia de la humanidad las chicas eligen a uno y ese uno y ese otro yo creo que es porque confían más en los otros que aquí te subestimaron y charpas y charpas charpas y mano vamos con esto sinceramente creo que lo hubiera pasado peor porque conociéndolo llevo nueve años trabajando con él en la radio y hay momentos que bueno te aplasta te relega por ejemplo en la prueba de entrar al poste hubo un momento que a mí me dieron una cos me dieron en mis partes me dolió mucho estuve allí a retorcitones me costó recuperar a Manu decir unas cosas que no me gustaron nada cuando llegué a casa ya se lo comentaré si sale en la antena lo que dijo yo creo que que bueno pues que las cosas pueden cambiar ¿qué dijo? pardillo cuando me dieron a mí la patada me levanté de dolor y oí una voz que me decía te jodes siempre te he dicho que eres un pardillo y ahora es hora de que espabiles y les agarres a ellos también pardillo entonces eso me sentó muy mal muy mal me dolió más que la patada y yo me disculpo por el daño que le hice el que yo le dijera eso le hizo más daño que la patada en los... sí es que no te cogieron sin duda no eso en nuestra vida laboral radiofónica de hablar pues hablamos de eso y nos decimos cosas pero ya es más íntimo pero en aquella tensión en ese momento me sentó muy mal pero es que además manda cojones que encima se lo tengas que decir tú por eso tú sabes que yo hablo de todo con razón y sin razón no, no, pero es que tú después de todo el día que has convencido tú que vayas y le digas a ver pardillo igual que me lo decís vosotros y me lo dices tú después de haber hecho mil cagadas pero más que pardillo siendo amigos que era una manera de... de todas formas fue con todo el cariño del mundo pese a que él se lo tomó mal pues fíjate que te conoces hace nueve años y fíjate como se lo tomó a ver que diga ahora como lo... que eso que piensa no, no, que diga ahora ya lo ha dicho ya lo he dicho ya lo he dicho pero en esos momentos fue por el momento y el lugar pues claro el momento y el lugar el momento y el lugar ahí no estuviste muy... el lugar también no, sin duda y por eso me he disculpado con él ya está se ha disculpado por el daño que le hizo el que le dijera eso pero sigo pensando que fue muy inocente la hostia si ya sé lo que sigues pensando Manu y encima sabes que tengo razón en muchas cosas Manu ayer se nos quedaron varias cosas en el tintero porque fue una noche muy intensa no te hubiese estado muy convencido con eso seguid, seguid como si hubiera tres teles digo que se nos quedaron ayer muchas cosas en el tintero por ejemplo el tema del peso dale el tema del lastre dale ¿habéis traído un peso? pasamos todos no, no he traído ningún peso yo no tengo el problema y nos quitamos un peso de encima vamos a ver lo de Manu y el peso he pesado toda mi vida y a mí cuando me hacen la propuesta de venir aquí me la hacen sabiendo quién soy y cómo soy yo no engordo para venir aquí yo no hago nada para dejar de ser la persona que soy todo lo contrario he venido en mejor estado de forma que nunca sin lugar a dudas de los cuatro años que llevo viniendo lo que está clarísimo es que de los capitanes que han venido era el más pesado no hay ninguna duda sin lugar a dudas que ha sido un handicap pero porque la organización a la hora de organizar los juegos ha querido organizarlos de forma que mi peso fuera un handicap cuando me contratan para venir y cuando se me propone venir yo pesaba unos 15 kilos más de lo que pesaba ahora o sea que he venido en bastante mejor forma de la que quizá se pretendía que viniera no hay nada más que decir no pero vamos que nosotros si quieres ir más delgadito o más anchote es tu decisión por supuesto y no estamos ahí vigilándote lo que meriendas ya lo sabes tú a mí se me llama para ir y os da es ya mi responsabilidad eso es hay gente que coge más peso siendo más finos como David y que prefieren llevar un poco más de grasa acumulada otros no lo que sí es cierto y por eso estando tú aquí es un tema que había que poner sobre el tapete es que tú es y lo recuerdo si alguien se lo ha olvidado preparador de Manu que habrá que felicitarle porque ha ido mejor teóricamente hombre es el uso que haya hecho y lo que ha sufrido de su forma física y lo que ha sufrido cuando lo agarraste ¿cuánto estaba? cerca de 130 kilos sí 127 pocho por ahí sí ¿y cuánto tiempo estuvisteis dándole para no no es que no ha sido cosa de un año no ha sido progresivo ha llevado mi preparación desde la primera vez que yo fui al conquistador ha sido progresivo pues por si acaso voy a empezar a ponerme en marcha porque estaba hecho un desastre por ejemplo el último año cara a Leunda Batgastelu y cara al conquistador he machacado como un cosaco hemos pasado el río de Orión nadando las veces que ha hecho falta hemos remado en piragua hemos hecho la de Dios y me he quitado unos tres ajero unos cintetilos a montar a caballo él consiguió que fuéramos a un sitio para que aprendiera a yumarear el primer día tardó 10 minutos en subir 7 metros y el último ha estado aprendiendo a yumarear ya bajaba en el minuto ¿cómo? el último ganaba casi a todos ha aprendido a montar a caballo porque lo había pasado se pegó en la culada ha aprendido a yumarear le has enterrado pero la verdad es que luego en las pruebas no ha tenido esa suerte o ese es que no ha tenido esas pruebas ¿están listos? que no me ponéis intentando esas pruebas como ha hecho referencia a él antes yo cuando estuve en el Eunda Gastelub ya le vi más fino que la anterior vez y cuando hicimos la presentación del Eunda Gastelub le vi bastante delgado y entonces pensé este va fijo allá yo no tengo ni una duda de que tú has sido preparado y que has sido preparado concierto porque a ti no te gusta perder ni a las canitas por supuesto pero soy muy torpe ya lo sé y por eso piensa muy torpe no terriblemente torpe ¿qué le voy a hacer? pero me sigo esforzando pero me sigo esforzando y aunque me noqueen me levanto pero con eso no justificas ¿cómo que no? cualquier otro se abandona o se queda en el suelo yo me levanto está condicionando a un equipo yo me levanto sí pero el lastre que has llevado por tu hándicap que yo no dudo que cuando has ido a los duelos con ellos y tú hay territorios y has ganado por mí es verdad y yo quedarse 100% no tengo ni una duda pero tienes que pensar que llevas a un equipo y que en el 80% de las flores de conquistador eres un paquete y por eso no fuiste tú y perdieron la prueba que casi matas a Mañuel al remero pues lo mismo Miquel cuando tú fuiste fuiste con el peso que tenías y te contratan y puede que tengas suerte o que no la tengas este año yo he ido mejor que nunca y pese a todo no he beneficiado mi peso no, has hecho un ridículo no, no, perdona el ridículo crees tú que yo he hecho o yo no yo desde luego estoy muy orgulloso del trabajo que he hecho como bien haces un inciso ahí y dices que Euskadi no es tonta no, no, Euskadi no es tonta efectivamente una persona que reconoce sus errores no hay que buscarle más vueltas no, hay que intentar tocar los cojones lo que hay es lo que hay y yo te recuerdo que el año que estuve yo que estabas aquí en el plató yo no me voy por ahí y estoy entrenando como un cabrón para ir en buenas condiciones siempre tú, tú cuando yo estuve allá de capitán si mal no recuerdo tú me diste caña ¿no? y tú me decías que a ti te pagaban perdona la única caña que yo te di es que tenías que eras el que más peso tenía y a partir de entonces a partir de entonces ya la cogiste y la cumbres tú lo respetas tú lo respetas a ver que yo creo que lo del tema de lo del peso no es una excusa porque con peso también puedes subir tranquilamente unas cuerdas porque tienes potencia lo que no tienes es rapidez pero potencia tienes entonces a mí me parece que tan preparado tan preparado no has ido vale pues no no, preparado sí ha ido preparado sí ha ido los que no han intervenido hay muchas manuelas pero yo creo que una persona que vemos y se lo reconoce que se ha preparado a conciencia que ha luchado para ir y si va y aquí ninguna duda de que manuelas del 100% en las pruebas entonces que ella no, no, perdona si una persona se prepara y no tiene conciencia si dices que no lo he hecho porque no estaría tan tan preparada o por ejemplo lo de la costilla igual el tema de la musculación abdominal no la tenías tan preparada como para poder aguantar a ver a ver a ver ¿qué le ha creído que estaba en buenas condiciones? o sea ¿por qué? he ido en unas condiciones mil veces mejores que las ediciones atéreas ¿qué estás diciendo? punto por supuesto estoy diciendo que no está bien un segundo dos y tres casi nunca cuatro ni para atrás yo también me gustaría intervenir Jules estás hablando de términos que desconoces absolutamente si ha habido entren es de condición física y de preparación física y la fuerza no es proporcional es decir puede entrenar muchísimo pero levantar 100 kilos yo todavía reto a muchísima gente a ver quién se hace dominadas con 100 kilos o sube por una puerta pues yo ya he visto entonces Arantxa déjame hablar yo no te he interrumpido nada que te calles ahora por favor vale muy bien entonces te quiero decir que estás confundiendo velocidad y tocino entonces es atacar por atacar efectivamente efectivamente hay pruebas que le pueden ir fatal y otras pruebas que la puede hacer mejor posiblemente en agua pues derrote a casi todos o a muchos y en tierra pues si tiene que trepar pues andará posiblemente de los últimos y a lo mejor Jumear si coge la técnica del Juma pues no es tan torpe pero bueno ha sido en pruebas ha sido torpe pues porque el peso le dificulta y tampoco es muy hábil pero en otras pruebas no en este caso ha habido muchas pruebas de ese tipo Julel hay un dicho hay un dicho contéstale por favor perdona yo a ver no estoy de acuerdo contigo en el sentido de lo que estás diciendo lo de peso yo no estoy diciendo que pueda subir por ejemplo le pones a Mecha y le pones a Manu está claro que Mecha va a subir más rápido porque tiene menos peso pero él por poder puede subir por muchos 100 kilos que tenga y por unos 10 que tenga o sea yo he visto gente con 120 kilos haciendo nominales ¿me entiendes? ¿nominales? 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 son fondos lo que le ha dicho es dominadas bueno da igual que me lía que me lía con las palabras bueno pues perdonar 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 es muy distinto bueno ya sé totalmente distinto bueno pues muy bien lo que tú digas yo creo que por ejemplo que sí pero que me he confundido lo que estoy reconociendo no hagamos un debate sobre dominadas ahora has visto poquita gente porque yo me dedico a esto y poquita gente de 120 kilos viendo haciendo dominadas muy poquita gente que lo diga Sarpas que es preparador físico no mío solo sino de todo un poder deportivo la constante crítica contra el peso es que perdéis la razón al final intentando buscar dándole vuelta lo que no hay perdéis la razón no tenéis argumentos no hay yo me refiero es que aunque tenga peso la prueba de las cuerdas la de los cocoteros ahí sí hubiera tenido un poquito de habilidad porque yo creo que para levantar los pies porque tú tu cuerpo sí que mueves los brazos tú no haces una alchada sí que haces igual que tú cuando tenías que conseguir la comida para el equipo subiendo con una cuerda yo estaba con el hombro jodido y no fuiste capaz ni de levantarte yo estaba con el hombro jodido vale y no te levantaste yo creo que ahí tú hiciste una mala lectura si te hubieras puesto al par de esto yo creo que no hubieras tenido te hubiera costado más que Juanito pero yo creo que hubieras subido y subí subí hasta la mitad hasta la mitad bueno eso no se ve ahí el gochón y quiero avanzar subí hasta la mitad y con una mano jodida que me acababa de cortar y la costilla también jodida por ejemplo yo creo que no estuve ahí evidentísimo yo creo Manu que algunas cosas igual has hecho mal respecto a que desmotivabas desmotivabas a los compañeros pero personalmente de cara a las pruebas yo creo que sí que es verdad que has tenido igual tu peso ha sido un hándicap pero yo personalmente sí que he opinado que lo has intentado has intentado hacer lo mejor que has podido y que has venido bien que luego haya habido problemas pues sí pero yo en eso por ejemplo no te reprocho sí que igual eso psicológicamente sí que habéis tenido vuestras disputas o lo que sea que eso la disputa fue el último día y no tuvo mayor importancia nadie de los que estamos aquí no hubo dudado de que Manu da el 100% pues estás diciéndole que podía haber hecho no sé qué o que podía que si no sé qué no podía no podía no podía no estáis todos de acuerdo simplemente por dejar clara una cosa el problema y la bronca que tuvimos que tuve con Arancha fue el último día el resto de los días hubo una buena convivencia gracias todos nos esforzó claro gracias porque ayer ayer no decías lo mismo yo lo que he dicho es que todos nos esforzamos por tener una buena convivencia y la hubo bueno os esforzasteis y lo hasta el último día todos tuvimos vamos al tema del vídeo Manu capitán lastre porque ahí había una circunstancia curiosa y seguramente difícil de administrar por lo menos lo sería para mí porque para ti no lo ha sido que incluso los que tú tenías a favor hicieran referencia a esto con mucho respeto los que tenías a favor como Pachis etc al tema de que le lastraba el capitán el tema del peso o X yo estoy muy contento muy orgulloso con el equipo ellos lógicamente igual no tanto pues el que el tener un capitán grande de peso pues les está lastrando quizás en algunas pruebas vayan a lastrar un poco por su capitán el gran lastre hasta ahora ha sido el peso de de Manu no podemos ganar una prueba porque por el capitán que tenemos muchas de las pruebas nos ha perjudicado el su peso con alguien que pueda ser un lastre entonces Marichalada vamos a ponerle que empiece ya desde el principio y si recuerdas el año pasado fue bastante más patético por lo tanto peor no podía hacerlo con dos tres yo he sido yo he sido toda mi vida un peso pesado punto y hay momentos que he tenido más peso momentos que he tenido otro me parece que en este momento he ido en unas condiciones bastante majas que pese a todo no ha sido suficiente pues bueno que le voy a hacer yo desde luego me lo he currado a muerte y hay que estar ahí día a día aguantando escuchando lo de capitán lastre y no tirar la teoría la verdad es que sí terminé yo mismo afectado con eso por eso lo que dije yo un día aquí cualquier otra persona escuchando todos los días soy el lastre tú ya lo sabes y eso al final merma psicológicamente tú has dicho que eso y también al equipo también al mismo equipo pero a ti te lo decían por supuesto que afecta todo allí joder allí estás no ah por eso es que es por eso en unas condiciones a él no le llevaba a los oídos lo de que era un capitán lastre si dice que la quiero no pero a ti te decían algunos que eras capitán lastre allí sí y lo hablábamos todos joder no capitán lastre porque eso se lo han sacado estos de la banda pero sí que el peso del capitán en algunas pruebas o en la mayoría estaba siendo un handicap tampoco creo que tanto como en algunos momentos se asumió porque había pruebas que sí se podían haber ganado pese a todo pero bueno yo creo que no pero desde luego no benefició no benefició en absoluto el más mayor para mí no es el peso para mí no para mí es que eres torpe para las pruebas sin más sí seguro por eso me llevarán puedes ir bien en agua en algunas pruebas por eso me llevarán bueno pues sí y no me ponen las pruebas en las que voy bien bueno mano eso también de verdad mano a ver la primera prueba el primero que llegó nadando y no ha habido ni una sola prueba más de natación una sí la de rugby lo vimos ayer lo prometemos ayer en esa prueba un componente la caga porque dice que la mochila verde es de corta y en la de rugby que me criticaste también porque le dejé ir a este a Eneco cuando fue el equipo el que decidió y a una prueba en la que se podía haber lucido no no perdona yo no me hubiera lucido agarrado al poste y hice el trabajo que tenía que hacer perdona yo eso no lo he dicho eso lo dijiste tú eso lo dijiste tú el placa que le hiciste a Chispi no 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 tú dijiste le ha mandado a Eneco para una prueba en la que él podía haber estado de puta madre mira le manda a Eneco como capitán y ya queda totalmente fuera del juego pues no todo lo contrario pude jugar y aportar lo poco que se podía un segundo vamos a pedir a Serpa que se sienta ahí con otro con un aplauso para seguir comentando lo que él es inoportuno pero os tengo que preguntar por cierto por cierto que habéis nombrado a Chispi hay un problema con Chispi lo hemos visto en el sumario lo vamos a saber qué ha pasado con Chispi qué ha hecho Chispi qué penalización les va a caer a los yaguaretés que la hay va a haber una penalización importante y lo vamos a ver en próximos minutos pero ahora lo que tenemos que comentar muy rápidamente es el reparto porque son muchos temas el equipo de los yaguaretés que ya era mayoría Juanito que está ahí que se sale eligen a Eneco David elige a Diana que siempre ha parecido evidente que la tenía y buen criterio tiene a mí modesto entender en muy alta estima y Juanito y Corta se llevan también al tercero que es León yo creo que la elección de Eneco era un poco clara cualquiera de los dos equipos que hubiese tenido la oportunidad de elegir el primero iba a elegir a Eneco pero creo que David se ha decantado un poco más por afinidad porque el año pasado se ha ido muy bien con Diana porque viendo un poco las características de los mismos de su equipo creo que necesitan más un León que una de Diana pero en este caso yo defiendo a David David desde el año pasado tenía adoración por los seis duelos que hizo Diana y yo creo que vaya que no tiene ninguna duda en que Diana vaya a dar la vida pero tiene más gente de las características de Diana y leones de verdad que para en un momento dado para algún tipo específico de prueba yo creo que le hubiera venido mejor me sorprende un poco Diana ha demostrado mucho a lo largo de las ediciones que es muy potente muy potente León hombre pues demostró en su momento y es un hombre muy potente pero efectivamente si algo tiene mujeres digo David son mujeres en el equipo a lo mejor necesitaba un poco de equilibrio no lo sé me sorprende un poco yo me sorprende de todas formas la elección es vacía la elección es vacía la de Neco estaba cantando eran de mi cintocable bueno si perdona Diana el año pasado finalista León por las circunstancias que fueran no lo fue pues quizás León ve esa corpulencia que tiene que puede ser incluso a veces torpe en alguna prueba y ha preferido optar por lo seguro que la de Diana porque piensa que es más completa la elección es hubiera sido complicada porque viene Neco es un tío pero lo de Neco parecía en una prueba de fuerza León te puede salvar la prueba en cualquier otra prueba Diana es una persona muy a tener en cuenta la elección es difícil y a mí no me parece mal la que ha elegido David yo creo que por ejemplo León podía haber rellenado el hueco un poco que Freddy dejó es decir se les fue un chico muy fuerte igual en ese aspecto de fuerza podía haberlo rellenado pero yo creo que de cara a las personalidades y al estilo de grupo que llevan los azules yo me pega muchísimo más Diana Diana ha hablado Diana ha hablado porque Manu los jacarés salen del mundo jacaré y dicen esto ya es jauja y ahí hasta merienda Diana ya la vimos que en cuanto Julian si algo sabemos que tiene Diana aparte de cualidades físicas es carácter es una chica con mucho carácter que hubiera estado callada con el lo deja guardado hasta que lo saque Diana ha hablado de su nueva etapa y cómo cambia para ella el conquistador del fin del mundo los jacarés te alimentaban también ya decían nada ¿eh? que va a quedar allí comía menos ¿pasáis hambre? joder tienes que ir a poner no se pasa hambre nunca ha venido mucha relación de amor entre sus integrantes y Manu la verdad es que no no veía pero bueno no hemos estado mal del todo vamos a dejar a la chica no le pongamos en compromiso pero yo cuando han venido hoy los tres que han quedado distinguidos de los jacarés llorando no les veía veían sin Manu yo llorando no le veía a ninguno bueno sonreír que no es que haya hablado directamente se le ve más risueña contenta yo no sé si con vosotros no tenía no encajaba el tono en el equipo o no se soltó pero ha sido llegar a este equipo sonreír pero Diana especialmente era menos reconocible Diana entre los jacarés que otros de los jacarés pero de todas formas es que viene de un equipo que está aniquilado ha ido de un equipo que es potente entonces se ve con posibilidades ahora entonces eso se viene arriba también además de que lo hemos comentado aquí yo creo que habéis tenido el paso más duro del programa hasta ahora aparte de eso yo creo que esto es un cambio de ciclo un poco de aire fresco y sea lo que sea lo nuevo es bienvenido porque das un paso más a pesar de que sabe que va a ser la nominada o va a estar en el ojo de mira o sea pero bueno en el punto de mirada un paso más pero ya está acostumbrada del año pasado pero mira luego el que está que se esté al equipo ese y ver el rollo que hay que hay un rollo de cachondeo hay esto del equipo de Manu los últimos días la verdad es que estaban todos serios estaban mal estaba roto completamente roto estaba el equipo y a Ray como dice Godson das un paso más sigues en la esto y con posibilidades y con posibilidades entonces se viene arriba se le ve a no solo a ella claro y en Eco y León fíjate tú están en un balneario bueno pero por ejemplo en Eco tampoco se le vea el más triste del mundo y se estaba sufriendo con los yagares hay formas de jugar Diana ha despertado y ya ruge la Leona David Seco que había ahí también con porque te voy a preguntar por los capitanes David Seco y Manu este tema que ayer no lo tratamos lo he visto bien le he visto que lo ha pasado mal lo ha pasado mal porque tampoco estaba preparado para esto y le he visto en algún momento un poco o me ha dado la impresión de que estaba bastante bastante enfadado y bastante desengañado como como me he sentido yo en muchos momentos vamos a empezar con alguien que pueda ser un lastre entonces Marichalala que anda con ganas de sacarse la espina y demás que vamos a ponerle que empiece ya desde el principio porque te gane Manuel Gorilla este comienzo te cago en shit aquí tienes un pelicano puede guardar aquí en media provecho todo para bien tenéis un buen capitán nunca se equivoca y sobre todo tácticamente es un hacha tío qué ventaja tenéis muy bien muy bien no, no bien todo todos los caminos todos los caminos pero es raro que no esté Manu por ejemplo sí esto entraña cierto riesgo hay que asumir mucha responsabilidad y Manu la puede pifiar y Manu pues parece que se la ha escabuido ¿no? desde luego David te tenía enfocado o aparentemente no vais a sacar las imágenes en las que yo hablo de David ¿acabas de hablar de David? no, pero hablando mal y menospreciándolo y todo eso yo no sé ironía yo no sé pero por qué has dicho voy con Miguel por qué has dicho porque si no se nos van las cosas que viste a un David como sufriendo porque hubo un momento en el que lo he visto bastante hundido con el tema de los guaraníes le costó mucho asumir el que tenía que aceptar el que mandaban ellos yo creo que hubo un momento en el que estuvo un poco saturado sale Manu criticando a David no sé si las hay pero de otras maneras de todo lo que ha hecho referencia a David yo creo que no se quiere con él nada hasta Eneko de tu equipo se ríe ¿qué te ha parecido eso de Eneko con David? eso es feo es feo yo dije que me hubiera sentado mal la verdad él verá Eneko es muy risueño y hubiera hecho risas probablemente con cualquiera en ese momento que probablemente no es lo más acertado pues bueno pero yo desde luego no lo voy a tomar pero menos acertado por parte de Eneko porque David ahí tiene que ciricar un poco Eneko es el que tendría David va a lo suyo es tu rival a ver David ha entrado desde un principio rival obsesivo obsesivo para contigo dice hombre si no hace más que hablar de mí y de hecho ha entrado desde el primer momento uniéndose un poco a Junete Corta y contra Manu contra Manu y pinchando y ha sido un poco el juego de David donde está hablando a mí me parece que el paso de David está siendo muy bueno se la he hecho yo bien a ver yo te voy a leer Diego que el paso de David está siendo muy bueno y creo que realmente esto que estás comentando yo no lo he observado yo lo que le he observado es que realmente él se revela el aceptar alguien que le imponga un criterio o sea él se siente capitán y no aceptaba esa situación por lo demás sí que creo que tiene en un punto que es muy evidente la fijación que tiene contigo que es cuando se podría haber aliado y haber salido beneficiado se podría haber aliado con vosotros y por el hecho de ser tú el capitán hace que tome una decisión que después él reconoce que es incorrecta entonces ahí jugó mal lo demás yo creo que está haciendo un paso muy bueno de hecho yo de hecho os dije aquí que yo estaba seguro que David se iba a liar antes con Juanito que con Manu sí 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 es cierto y así es de hecho no solamente David sino que Juanito y Corta en el momento bueno recordamos que ya lo hemos visto en el programa en el momento en el que a ellos se les comunica que el equipo ya desaparece y que Manu ya no está en la aventura bueno un funeral no es aquello precisamente no es esto es cuando Juanito dice ya nos lo hemos cargado o algo así estas son las imágenes cuando Julian se lo comunica ven que tienen a los tres representantes pobre Manu pero bueno se repite lo del año pasado que también salió Juanito con Blanca y con Corta para ir en mi contra pues bueno tengo una habilidad grande para hacer amigos yo creo que Manu tiene un hándicap en esto que cada vez que vaya el resto de capitanes y de exconcursantes al final Manu va a ser como el blanco fácil y va a tener que lidiar con eso claro en cuanto a David que entró lo que tú decías del canviento guaraní pues es normal que tienes hambre de ser capitán llegas te quitan autoridad pero bueno ya se ha visto que le han cambiado el nombre que poco a poco va aceptando eso y que lo siga haciendo bien pero probablemente si llego a tener yo esa actitud desde el principio y me hubiera revelado de esa forma me hubiera sacado a él ya se le criticó pero bastante más quizás es más fácil enfocar los cañones hacia ti vamos a ir ahora con Juanito porque los ha enfocado los de Navarone yo un poco en defensa de David que ha sido mi capitán yo estoy muy contento con David una cosa es el papel que ha asumido él es la primera vez que ha ido de capitán entonces una cosa es lo que se ve ahí y otra cosa es cuando no se ve entonces David ha sabido hacer el papel era el momento de hacerse las risas de Manu lo ha hecho porque él sabe que tiene que hacer esas risas y luego con los guaranís no es tan real como aparece ahí que se ha enfadado lo único que a David le mosqueo que luego lo entendimos nosotros las palabras de los guaranís cuando los guaranís te dicen luego os traeremos luego es cuando sea claro bueno vosotros también el concepto luego lo tenéis un poco equivocado porque cuando decían saliros del río y decían luego y salíais al día siguiente no 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 si es que ahora la culpa va a ser el cari Miri pero bueno vamos a buscar tu relación con Juanito Juanito ha sido muy heavy metalero con Manu Marichalar en esta edición tú no dirás y en el anterior y en todas y siempre que nos juntamos vamos a verlo disculpad como el Tolai este todo ya igual siempre andamos igual con el Marichalai Barcatu Barcatu es que es medio tonto la hostia de verdad ¿qué os ha parecido? a ver cómo lo califico para que no se siente mal Tolai el pedazo de Tolai animándole continuamente a seco a seco a seco lo que me sale de los cojones como tú lo que me sale de los cojones como tú Barcatu 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 si nos quiseas y si quieres en vez de consejos te voy a dar direcciones para que sepa para donde dan lo que tú quieras por algo sabrás cuáles son las direcciones listo aquí ni fuera ni dentro ni en el puto agua aquí organizamos aquí lo colgamos del palo mayor vamos bueno es una relación de amor sin más Juan y Tadas Juan y Tadas de las que podéis poner donde manda capitán no manda montañero yo creo que tanto allí como aquí lo fácil es es meterse con Manu y ya me gustaría a mí verla Juanito viendo vídeos de estos de alguien metiéndose enseñándose con él de esta manera a ver qué reacción te enseña a él sobre todo insultándole no sé a ti pero lo de Tolai no sé bastante más te falta el respeto a ti que tú a él yo creo que no le faltaba en ningún momento lo único que he hecho es responderle en la prueba que le ganó a Arantxa cuando empezó a meterse con ella cuando empezó a meterse con todos yo le respondí pero creo que lo demás no le he insultado en ningún momento y de todas formas en las pruebas en la prueba de Arantxa creo que era donde había que demostrar quién vale más y quién vale menos tienes que reconocer que tanto con Juanito como con Corta como conmigo no tienes el feeling que puedes tener con Julen por ejemplo y es bueno pues tienes un don que es más de hacer enemigos que de hacer amigos bueno tus amigos son amigos y tus amigos también son enemigos y mis amigos suelen ser amigos a la larga bueno de todas formas a Juanito también le gusta mucho hablar delante de cámara pero sin delante de las personas porque a los hechos me remito cuando después de la prueba cuando estamos ahí en la prueba de las velas me podía haber dicho todas las lindeses que dijo después cuando subía con Churru por la cuesta yo estoy esperando a ver si me viene algún día y me la dice es muy aficionado lo mismo que cuando ha dicho si viene Marichalar lo echamos no sé qué al agua le montamos aquí un cucuz plan pero no dice yo lo voy a sacar yo lo voy a echar no, no, no montamos, vamos y entre todos hacemos y si yo me quedo mirando mejor yo creo que no es muy afortunado los comentarios pero una vez más un poco fuera el pez muere por la boca pero te sorprende en su equipo nadie le dice nada ni en general nadie porque no sé porque yo tengo una pregunta todo el mundo se queda callado yo tengo una pregunta porque a mí significa Tolai si las maneras se le enfrenta si te digo la verdad tampoco lo sé igual prefiero no saberlo porque si no siempre he tenido la curiosidad de saber lo que es el Tolai ¿qué es Tolai? Tolai más o menos tonto el culo yo entiendo de Tolai escucho la zona de Vitoria así Tolai es no sé tonto paleto pelele pelele como que no vale nada tateto pelele pelele que de cosas es Tolai Jotar bueno muy bien aglutinemos todo ahí está bueno también es verdad Manu que por ejemplo en este juego ya que no está Juanito para defenderse resultó raro que como tú le apretaste y como animabas de una manera muy en fin con mucho énfasis al equipo rival hasta el punto que le sacaste de quicio para tocar pues para eso lo mismo que ellos se preocupan muy mucho de intentar joderme de una forma o de la otra yo vi la posibilidad de intentar minarles y intentar quizás sacarles de quicio y lo conseguiste y lo conseguí todas esas energías hubieras gastado en animar a tu equipo te hubiera ido mejor seguro eso es mira absolutamente imposible Arantxa me sorprende me sorprende que digas eso me sorprende que digas eso más otra cosa es que no pudiera hablar por lo que estábamos haciendo pero yo que sé igual en el equipo tenías que haber tenido otra en la prueba del gusano en la prueba del gusano que gracias a que le hicimos caso a Eneco y incluso nos dimos la vuelta y todo lo demás la ganamos yo hablé lo que tenía que hablar para que el equipo funcionara y funcionó de maravilla pero donde lo hablaste con los que estaban allí conmigo lógicamente en el gusano con los que estaban allí conmigo para en la prueba de los bichos creo que animé y hice todo lo que buenamente podía para que todos lo hiciéramos igual que te animé a ti y te felicité a ti bueno pues unos animarán de una forma y otros animan de otra por cierto competisteis la prueba de los bichos no sé si luego al verlo en casa cambiaste de opinión pero que acababa antes David que tú de comer que lo hiciste y los dos equipos te definen no no sigues sin estar convencido de eso tus propios compañeros te dijeron no tienes razón Manuel yo creo a ver nosotros estábamos allí yo creo que terminó David enseguida te vio a ti se metió enseguida y abrió la boca a mí no me estabais viendo porque yo le estaba mirando a Julian me he metido yo solo en este charco hablando de juegos yo no le miraba a David porque hubiera devuelto porque me daba tal asco aquello que hubiera devuelto entonces ni le miraba pero si no le mirabas como puede ser que no acabo antes pero David dijo que te iba mirando pero yo sí sé cuando empezó a saltar David y yo ya estaba con la boca abierta mirando a Julian pero Julian no me estaba mirando de acuerdo acabo antes yo ahí bien vamos con el próximo juego yo que estaba allí el juego el próximo juego el juego de la catarata esta que habéis visto el salto si es bueno ser un tipo hábil en las alturas es un enclave alucinante precioso muy cercano ya al parque nacional Iguazú nos vamos acercando ya a las grandes cataratas esto está como se va a poner dentro de poco vamos a ver un avance de este juego ¿en qué consiste el juego de inmunidad? y atentos tenéis que terminar de construir una balsa haceros unos remos también si queréis entonces cuando ya esté la balsa construida vais al río y venís hasta aquí todos los integrantes del equipo encima de la balsa no vale nadie en el agua nadando todos todos ¿nosotros también? si todos todo el equipo encima de la balsa en esos maderos no cabemos todos remando bueno pues tenéis que intentarlo hacéis la balsa al agua y hasta aquí remando todos encima vale y una vez estéis aquí ahí ya es vuestro turno ¿qué tendréis que hacer? yumarear esa pared esa cascada yumarear yumarear tiene una altura aproximada de 15 metros y luego otros 20-25 en diagonal el objetivo conseguir la icurriña el primero en hacerlo gana con todo lo que se conlleva campamento rico la inmunidad etc etc bien uno sabe lo bien que viene la causa en esa prueba haciendo la balsa y todo eso porque poniendo la trainera era el puto amo equilibrándola no si todos hubierais andado de maravilla pero luego no yo no puedo no mírame a mí el otro no me da igual pues tom a casa efectivamente seguimos con el juego para que veáis que hay un castigo que hay una penalización y de qué manera eso puede afectar al desarrollo del mismo de todas formas ¿qué ha pasado en el equipo rojo? ¿qué? algo que se ha hecho fuera de la ley a lo de chispi lo de chispi nada sin más una niñería que se ha escapado y se ha leído de la cabeza un poco ha intentado meter la mano donde no debía pero intentar robar tabaco eso parece no eso es lo que ha pasado porque de hecho el compañero le pilló con las manos de la masa sí bueno pues eso no hay que hacer yo ya lo sé y me imagino que le habréis tomado le habréis echado la bronca a él ¿no? bastante esto va a cargar una consecuencia va a cargar un castigo pero si le pillamos otra vez el castigo será directamente a casa entonces como es la primera no vamos a ser tan severos pero por esa chiquillada de chiqui al final el grupo lo va a pagar vale y el castigo va a ser que en este juego de inmunidad de hoy vais a empezar dos minutos más tarde empezarán ellos y vosotros dos minutos más tarde vale dos minutos más tarde los rojos chispi se fue por tabaco como el del chiste chispi chispi al conductor le querías chorar el tabaco qué grande eres qué grande una supervivencia claro sí como es imprescindible perdona por fumar me parece un pecado por comida por lo que sea por pasta pero por fumar no me jodas dos minutos más tarde dos personas más en el equipo ya puede menear el culo under ahí que creo que es escalador y hacerlo en los tiempos porque las pruebas aquí duran una hora una hora y media y dos minutos a lo mejor no tiene tanta influencia veremos no te voy a poner ahora una hora y media porque la gente mañana quiere que no pues tiene cosas que hacer pero vamos a ver un avance de cómo se desarrolla este juego el juego comienza tres, dos, uno ¡ya! ¡Aquí ha venido! ¿Ya huareces? Ya han pasado los dos minutos ¡ahora! vamos, venga vamos allí vamos allí ¡asandra! eso te he dicho que no le des más vueltas que te ha ayudado alguien ya van a jamarrar allí, de allí de allí, de allí de allí ¿qué estás haciendo? ¡ah! ¡quita, quita, 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 quita! ¡quita, quita, quita, quita! ¡ah! ¡ah! ¿Alante? ¡ah! Pues eh... ¿y eso? agarrado por la esquina ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Bien! ¡Venga! ¡Pied izquierdo! ¡La cuerda! Espectacular juego y además con unas condiciones climatológicas terriblemente adversas. Ha sucedido varias veces este año al adelantar la grabación en la zona de misiones. En la temporada de lluvias lo ha hecho infinitamente más duro. No ha llovido. Bueno, ha estado lloviendo también bastante en Euskadi. En las próximas horas ya sabemos que este fin de semana ha hecho muy bueno y todo esto. Y no queremos que lo haga, que vuelva a llover el lunes. Pero vamos a poner a Manu cantando. Me estoy enrollando porque vamos a poner a Manu... Pero vais a ponerse lo último, Cacho, que es... No, no, no seas listo. Porque Manu, Manuvisión, Manuvisión. ¿Hemos tenido un fin de semana bueno de sol? Pues ahora os ponemos a Manu cantando y que sea lo que Dios quiera. Pero ya sabes qué canciones, ¿no? Son varias. Espera, si no has visto el vídeo, coño. Pero es que la de este año era la he elegido. Sí, ya, con mensaje. Por supuesto. Que vuelva a llover. No. 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 Eganet horriko da, taberriz izango gara, zoriontzu, edo zeñerriko jatxetan. Cantas casi igual de 20. ¡Gracias! Triste bizi naizeta, hilko banin zobe, badakat binotzian hainbat atxekabe, maite bat maitatzen dut, bainanaren jabe, sekula izateko esperantzigabe. Aitortzen dut izan zarelaen ebizitzaren onena, bañahorain, aitialen bañolen, azkaga izezan. Aipa, conquista. Aipa. Bañahorain, aipa. Bañahorain! Las pruebas que sé yo. Mandar, mando yo. Hemos tenido un fallo todos. Segundo, pero con mucha diferencia. Te recuerdo que yo soy el segundo capitán. Eso está hecho. Mira, si hubiera tenido que haber hecho los ocho millas haciendo torres, todavía no hubiera pasado de los 5.000 metros de altura. ¿Qué quieres? ¿Que nos hubiera costado? No, no, eso no. Eres el rey. Pero haciendo torres y esas cosas eres malo, Juanito. Reconoce. Si hubiera tirado y lo hubiera reconstruido entero. Sí, sí, pero todavía estamos ahí. La hacemos, nos hubiera costado más. No, tú haces al revés. Tú haces como la tromba, la base pequeña y la cabeza grande. ¿Qué querías hacer? ¿Cómo está? No sé, no te he visto toda la... Hemos ganado, ¿no? Hombre, hombre, claro. Eres mal arquitecto. Muy buen compañero, muy buen compañero. Por arquitecto, un desastre. Hacemos un buen tante. Y yo acato, mira, acato al 100% los gritos que tú dices. Y no has gritao, hoy. No has gritao. Hoy, gritao. Yo soy el que sosegua a la gente. Sí. Porque si no la gente iría por ti. ¿Qué has dicho? Con lo que os habrá dicho. ¡Llávate, déjame hablar ya! ¡Llávate, mal! Que sabe, ya se hace. No, 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 no. Y hablando ahora, constructivamente... En positivo. Vaya, construyes hablando así... ¿Y sabes por qué? Igual que ha sido la torre. Porque lo que nos queda de estar aquí tú y yo como capitanes, estos... Vamos a procurar que vayan todos, ¿dónde? Al infierno. ¡A la unificación!